No nos hemos presentado. Yo soy Cristina Corona. Y yo soy Paula Trejo. Ay, con mucho gusto. Con mucho gusto. Ay, mi niña. Imagínate si ahorita se fuera la luz, que nos quedamos aquí encerradas quién sabe cuántas horas, ¿no? Ay, mamá, no pasa nada. Ay, no. Ay, ¿tampoco llegamos tan rápido? Este, nosotras vamos pa' abajo. ¿Usted también? No olvide algo en mi casa. La hija y la nieta de Aníbal, sí. Son ellas. Ay, gracias por venir, Gide. Ay, amiga, estoy aquí porque te escuché muy mal. Y cruza los dedos, porque si don Aníbal se entera de que me salí de la oficina sin permiso... Discúlpame, discúlpame, pero lo que tengo que decirte, no podía hablarlo por teléfono. Ay, Paula. Parece que hubieras visto al mismísimo diablo en persona. Casi. ¿Sabes qué? Hace rato me encontré en el elevador a la hija perdida y a la nieta de Aníbal. No, 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 no puede ser. Yo creo que estás viendo fantasmas. A ver, dime, ¿qué tendrían que estar haciendo esas mujeres precisamente aquí? Estoy segura de que eran ellas. El conserje del edificio me lo confirmó. Y yo lo sabía, lo sabía. Te había dicho que esa tal Candelaria Corona iba a ser hasta lo imposible por acercarse a Aníbal. O sea, ¿tú crees que ella ya lo localizó? ¿Que mi jefe fue quien las trajo a vivir aquí? No. Y eso es lo que me desconcierta. Porque el conserje me aseguró que los Arriaga están viviendo en el departamento de Victoria. Porque ella así lo dispuso. Ay, ¿te imaginas lo horrible de mi situación? Tener a mis enemigas en el piso de arriba. ¿Por qué no se lo preguntas directamente a don Aníbal? Así sabrás a qué tenerte, amiga. No, no, no. Me da miedo. Me da miedo que me diga que sí. Porque entonces lo perdería para siempre. Amiga, pues tendrás que arriesgarte. Ahora que si utilizas tu astucia, inteligencia, puedes darle una vuelta al destino. ¿De qué hablas? Para que seas tú la que maneje la situación, tienes que ganarte la confianza de Liliana y de Cristina. Tus enemigas. Mamá, yo creo que ahora para ayudar a mi papá a juntar el dinero que necesitamos para levantar la casa, voy a buscar trabajo. Ay, no, 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 hija. Por favor, la ciudad es bien peligrosa. A tu papá no le va a gustar. Ay, mamá, pero es que yo me voy a aburrir. Además, todavía falta un mes para que empiece las clases en la universidad. Si consigo algo, ese dinero me va a servir para mis gastos. Ay, mi niña querida, eres tan considerada. ¿Y sabes qué? Mira, pensándolo bien, tienes razón. Hay que ayudar a tu papi. ¿Eh? Yo puedo hacer tamales y venderlos entre los vecinos. Uy, pues las va a encantar porque te quedan riquísimos. Entonces, ¿me das permiso? Ajá. Me voy a dar una vuelta por la colonia y a lo mejor encuentro algo. Sí. Con permiso. No. Aquí está su cafecito. Gracias. No, hombre. Que agradece. Es un simple cafecito. Si hubiera llegado más tarde, ay, le hubiera invitado unos tamalitos que no sabe. Me quedan deliciosos. No se moleste. Me enteré de que son nuevas en el edificio. Sí, sí. Llegamos esta mañana. Como quien dice, estamos recién desempacaditas. Bueno, yo solo vine a darles la bienvenida. Ay, pues se le agradece, señora. Yo pensé que los capitalinos eran muy creídos y sangrones. Ay, creo que me fui de la boca. No, 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 no se preocupe. ¿Y de dónde vienen? De un pueblo del estado de Morelos. Se llama Santa Rita Amatlán. Ay, ¿ha oído hablar de él? Pues... Qué tonta soy. Ni siquiera lo había escuchado nombrar, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y cómo fue que decidieron rentar en este edificio? No, no, no. Nosotros ni alquilamos. Nos prestaron el departamento. Ah, qué bien. ¿Y usted dónde vive? En el piso de abajo. Me comentó el conserje que la señora Victoria Balvanera vino a verlos. ¿Es familiar de ustedes? Ay, no, no. No, 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 no. Para nada. No. Y, por cierto, no nos hemos presentado. Yo soy Cristina Corona. Y yo soy Paula Trejo. Ay, mucho gusto. Mucho gusto. Anibal, tú no puedes excederte tanto jugando tenis. Tres partidos es demasiado. Puede resultar peligroso para tu corazón. No, nada de eso, linda. La juventud y la vitalidad son un estado mental y yo tengo fuerza para rato. ¿Así lo crees? Claro que sí, por supuesto. El ejercicio da energía. Por cierto, al rato te lo voy a demostrar. Te llamé hace rato. No me contestaste. ¿Saliste? Fui a saludar a las nuevas vecinas. Tal vez sea gente que tú conoces. ¿Y yo por qué habría de conocer a esa gente? Porque se están quedando en el departamento de tu hija. Ah, sí, Victoria decidió prestar el departamento a gente de su entera confianza. Anibal, lo que nunca he entendido es por qué me trajiste a vivir al mismo edificio donde ella tiene un departamento. Linda, por favor, no empieces con tus cosas. Si mi hija hubiera querido molestarte, hace años se hubiera presentado aquí. pero tú sabes perfectamente que a Victoria nunca le he interesado conocerte. ¿Pero que sí? Bueno, me voy a descansar. Aníbal no sabe que las nuevas vecinas son su sangre.